Mi nombre es Irma Esperanza Tuch. Estamos en la comunidad de Chantacá de Guatemala. Yo me gradué de maestra y a partir de terminar mis estudios, yo dije, ahora me toca trabajar para mi gente. Hay muchas niñas que en algún momento, jóvenes, que dejaron ir sus sueños. Que tal vez por recursos económicos, por diferentes problemas, han dejado de estudiar, de alcanzar sus sueños. Yo también fui de una comunidad y llegó una luz a mi vida y que me ayudó a estudiar. Y ahora esa luz la traigo en esta comunidad. Este programa se llama Trapasueños, que es de UNICEF. Y ha venido a dar una luz a los jóvenes, de tener metas, de tener objetivos, para que ellos también puedan culminar sus estudios. El programa ha impactado en la vida de los estudiantes. Viendo esa oportunidad en nuestras manos, tenemos que llegar al objetivo deseado de cada uno de ellos, ser mejores profesionales, tener una oportunidad laboral y tener una mejor vida. El soporte de este programa son las instituciones que también nos dan la oportunidad. Ayudar a cumplirles el sueño a los jóvenes, que ahí lo tienen dentro de sí, pero necesitaban un epojocito para alcanzarlo. UNICEF llega también a la vida de ellos y dicen, vamos a salir adelante todos juntos. Gracias.